Dime a tu bebo que no se pique, que déme un juego que no se admite. Dime a tu bebo que no se pique, que déme un juego que no se repite. Dime a tu bebo que no se pique, que déme un juego que no se pierda. Y ya está manchaca no te gusta Cómo te trata y que sin la razón Si no te vas a tocar con tela Dime que te comenta Que ella es la fea Porque está con ella Eso es lo que tú decías Eso es lo que tú decías Para que te quiera tener nada Para que te quiera tener nada Para que te quiera tener nada Dime a tu bebo Que no se pique Que de mi pueblo Para que no se a mí Que de mi pueblo Que de mi pueblo Que de mi pueblo Que de mi pueblo Por más que enfrantarte Que con una vez haces Porque te cuesta Que me pude con mi pobre en casa Que me dice otro lado Porque al final te cuesta Yo sin la salir de raza Ayer me vuelve a llamar Después de que yo le dije Que se acabó Que me gustó muy bien Así que como lo que a casa De amor Que te quiera tener nada Que me gustó muy bien Que me gustó muy bien Y de a tu bebo Que no se pique Que de mi pueblo Que no se a mí Que de mi pueblo Lo que a tu bebo Y de a tu bebo Y de a tu bebo Y de a tu bebo Que se le vence Que me gustó muy bien Y de a tu bebo Que tu me gustó muy bien Y de a tu bebo Que de mi pueblo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!